Soy un chitero mad, de noche salimos para suciar, si paro tiroteo y hago un headshot mad Un loco, no me acuerdo cuánto me siguen, creo que tres o dos, no sé la verdad Y me siguen por acá, de la nada veo que un loco agarró el huevo, me lo tira, me lo ponen acá toda la espalda Y yo entro justo, estaba entrando para la base, la falta no estaba así de abierta Yo dije, bueno voy a cerrar la puerta de aquella primera, primero, y dije está abierta Por si se mete no hay drama, porque yo tenía un bunker ahí, creo que tengo un bunker, no sé, no importa Pero la cosa es que los locos se metieron, yo pasé de largo y yo tenía un huevo Y yo creo que estaba comiendo la manzanita, una manzanita dorada, parecido así Entré comiendo una manzanita, y bueno me lo detectó como que un hack que supuestamente Por eso que me explicó el loaner que me banearon, que es un hack del cual uno puede correr comiendo Es medio raro, pero si es un hack eso, y es eso y también lo del tema de estar corriendo Y usar el arco tensado, bueno, también, porque para lo que no saben, cuando vos tensas el arco Tenés que estar sí o sí quieto, no podés seguir caminando, tampoco podés comer Caminando, tenés que pararte, comer y después seguir corriendo Como que te ralentiza, ves como que, ves como que te ralentiza, bueno, esto pasa eh No, no es que podés seguir corriendo, ves, acá estoy corriendo, acá te ralentiza Bueno, una pavada, este, bueno, cuestión que por eso supuestamente me banearon, pero después me hicieron un ACS de 18 minutos Me banearon, me vieron que no tenía nada, ya listo, me banearon, no me abrieron las cosas porque estoy todo protedo, estaba todo preté Pero bueno, no importa, tengo más pretérenos y graban, pero bueno, este, después lo del tema de la factionista Porque, todo empezó porque firmaba una factionista, fshow, ahora que no me acuerdo ahora ¿Cómo era la faction? Bueno, fshow, boardier, boardier 1, ahí está Bueno, la cosa que, fuimos la faction de boardier 1, o sea, estábamos, estábamos haciendo TF con estos locos en el EN Que eran casi el doble que nosotros, bueno, lo dejamos a 2-5, no éramos Después cuando lo estábamos hechiciando, fue todo un quilombo La verdad que habían matado a uno, después no lo mataron, la verdad que no sé cómo es el tema Tampoco sé, en ese momento los staff no tomaron las decisiones bien, cuando, para dejarlo Ray Pero bueno, ya está, quedó ahí, los locos zafaron del Ray Yo estuve ahí de dejarlo Ray, porque un tipo se buggeó, igual le iban a devolver las cosas Pero estuve ahí de dejarlo Ray, porque casi se estaba buggeando ahí en el cristal, no sé por qué Pero bueno, estos locos quedaron a 0-5, fue todo un quilombo la verdad Que una paja explicarlo, así que nada Era para explicarle el tema a mi iban, y dejarles con el explay que cuando nos mandamos a la base Y cuando nos dejamos a 0-5 de estos tipos Pero que les guste, no vemos Creo que quedan Ray, boludo, creo que quedan Ray Y van a 0-5 si meten a otro Matemos otro, matemos otro, nos metemos, nos metemos, nos metemos, dale, nos metemos Atrás de ustedes, hay otro, hay otro, posteeme rápido, posteeme rápido Hay otro, que hay otro, que hay otro Dale, dale, nos metemos, nos metemos Metime, metime, metí Hay que dropear a uno, hay que dropear a uno, nada más No, salieron todos, amigo, estoy re muerto Son re petes, pa' que salen, boludo Che, ¿me potean acá, amigo? No, ay, ¿cuántas f*** lo que sacan? Se potean, se potean Acá está ahí, que está ahí Que no me tapen acá, que no me tapen, que no me tapen, que no me tapen Se potean, se potean, se potean Pelea, 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 pelea Oye, ¿te molestiría de hacerme las cosas? Ahora sí, me maté, no hay nada de matarlo Eh, risco, por aquí, ¿no? Estoy cerca Estaba que se le arraste el cajo Para voltearle a voltear ¿Me tiran una espada? ¿Una espada, filo 2, si tienen? ¿Común? Amigo Tienen filo 2 Me tiran una, me tiran una, me tiran una Matalo, matalo, matalo Me tiran una, me tiran una Se tomó noche, se tomó noche No podemos hacerle nada No puedo meter, no puedo meter Matalo, matalo, matalo Suelta, suelta Suelta Me maripugio No, boludo Dice una tenía pote Poco penable Salga, salga, salga Puso jazza, jazza Le voy de nuevo Estaba la asquerosa del orto Yo lo pongo 5 Amigo Y eran máximos, boludo Eran doble Eran 12 Tengo 42 chicas Y pudieron ¿Salieron o siguen ahí adentro de la base ustedes? Salima ¿Me meto? No, van que nos metemos todos Nos metemos todos Ya voy a ir a repartir ¿Cómo me repartiré esto? ¿Puedes reparar la armor? Dame, boludo Estás de hoy Dame